Hoy es viernes y estamos aquí nuevamente en esta sección de podcast de Cuba Debate las 3 del día. Mi nombre es Karina y les traemos algunas novedades. Cada viernes haremos un resumen tanto nacional como internacional. Comenzaremos con el resumen de las noticias nacionales. Se concluyó esta semana el juicio correspondiente a la demanda interpuesta por el fondo buitre SRF Limited contra el Banco Nacional de la República de Cuba ante la Corte de Londres. Durante miércoles y jueves fueron presentados los informes finales de los abogados de cada una de las partes a los cuales asistió el ministro de justicia cubano Oscar Manuel Sirveira Martínez. El ministro dijo que después en una entrevista concedida a un periodista cubano existen inclusive muchas evidencias y documentos que han demostrado durante el proceso que este fondo intencionalmente es un momento muy delicado como fue el paso del huracán Irma pretendía presionar a Cuba para obtener el pago de una deuda de la que no es titular y además establecer esta reclamación judicial. Después de un presunto fallo desfavorable para nosotros intentaría impedir libre flujo de fondos desde y hacia Cuba y con ello bloquear de forma efectiva el acceso del país a los mercados financieros internacionales. Vamos a cambiar un poco de temática y nos vamos al deporte porque esta semana comenzó la serie del Caribe. El jueves 2 de febrero el equipo de Colombia que son los vaqueros de Montería le ganó 7 a 1 a los indios de Puerto Rico en el estadio José Luis García Caneiro. En esa misma instalación antes había ganado nuestro equipo de agricultores de Cuba que superó en Extraín y Acuraçao 3 carreras por uno. Otro de los elementos que ha sido noticia esta semana fue la liberación el 1 de febrero de Alejandro Aguilera Milanés que era perteneciente a la Brigada Médica Cubana en Haití que había sido secuestrado en Puerto Príncipe el pasado 23 de enero por una banda armada criminal que opera en este país. También decir que esta semana fue noticia la conferencia de prensa que dio el Instituto Cubano del Libro también con la Embajada de Colombia sobre los detalles que ofrecieron para la Feria Internacional del Libro de La Habana que comenzará la próxima semana y tiene como país invitado de honor a Colombia. Esta semana otro de los acontecimientos importantes que ocurrieron y que se les ha dado cobertura en Cuba Debate ha sido el evento sobre el equilibrio del mundo. Este es un evento internacional donde participan importantísimos intelectuales, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos el conocido Frei Beto y también el Congreso Pedagogía 2023. Dentro del Congreso se desarrolló un apartado especial del G77 en Machina donde los titulares de educación de cada uno de los países miembros de esta organización tuvieron un momento para debatir sobre los retos que tiene la educación mundial en este siglo. Ahora le traemos nuestro apartado especial para las 3 del día porque estaremos informando sobre una convención científica tecnológica internacional que tendrá como sede la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte y Roinas. En la etapa post-pandémica la COVID-19 se realizó de forma virtual pero ahora estará dirigido este intercambio entre profesores, investigadores y profesionales y estudiantes de diferentes áreas del saber para contribuir al enriquecimiento de conocimiento desde las ciencias en un mundo de desafíos para los seres humanos y la ciencia, la tecnología y la innovación dando cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Tenemos detalles exclusivos de si quiere participar en este evento, qué tiene que presentar y cómo debe hacer. Para eso tenemos a Daimari, comunicadora de la Universidad de Camagüey que nos trae los detalles. Del 23 al 26 de mayo del 2023, la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte y Roinas desarrollará su tercera convención internacional científica y tecnológica. En esta ocasión se va a desarrollar de manera virtual y presencial en el Centro de Convenciones Santa Cecilia de nuestra ciudad. El objetivo de la convención es potenciar el intercambio entre profesores, investigadores, profesionales y estudiantes desde las diferentes áreas del conocimiento para contribuir al enriquecimiento del conocimiento desde las ciencias. Es el evento más grande que desarrolla la universidad de tipo académico y acogerá a un total de 11 simposios. En la cita, los participantes debatirán sobre ciencias agropecuarias, aplicadas, sociales, económicas y ciencias de la educación, así como otros temas como la internacionalización, la extensión universitaria, género, diseño y conservación del ambiente construido, inteligencia artificial, el deporte de alto rendimiento y tecnologías eléctricas y mecánicas de avanzada. Como lo prometido es deuda, le traeremos cada viernes un resumen de los principales acontecimientos internacionales que tuvieron lugar en esta semana. Para eso, eso siempre será con mi compañera Claudia, que ella les traerá este resumen cada viernes. Escuchemos, esta vez hablaremos de Ucrania, Venezuela y algunos otros temas. Los dejo con Claudia. Un saludo a los seguidores de las 3 del día en Cuba Debate. Esta semana, en cuanto al acontecer internacional, volvió a hacer noticia de la situación en Perú. La crisis política e institucional en ese país centroamericano ha entrado en un nuevo espiral aún más complejo, tras el rechazo del Congreso de acceder a una de las mayores demandas de la ciudadanía en las masivas protestas, que se extiende en el país desde hace casi dos meses. Me refiero al adelanto de elecciones generales para 2023. El Parlamento peruano, que ha tenido la posibilidad en varias ocasiones de adelantar los comicios generales para este año y con ello carmar a los manifestantes, insiste en rechazar ese escenario, que de momento tiene fecha prevista para abril de 2024. En Brasil, el senador Marcos Doval del conservador Partido Podemos ha asegurado que el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro buscó convencerle para dar un golpe de Estado contra el presidente Lula, aprovechando su experiencia militar durante una reunión que mantuvieron con el antiguo diputado Daniel Silveira, quien es hoy uno de los detenidos. Esta revelación se une a otras denuncias que involucran a Bolsonaro en los actos vandálicos ocurridos el pasado 8 de enero contra la sede de los tres poderes del Estado brasileño. Esta semana fue también noticia que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el acto representante de exteriores del bloque, Josef Borrell, de visita en Kiev, anunciaron un plan de la Unión Europea para internar a soldados de Ucrania en medio de la guerra con Rusia. Von der Leyen y Borrell arribaron a Kiev, junto a más de una docena de funcionarios del bloque de 27 países, para reunirse con el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Borrell anunció que la Unión Europea duplicará el número de soldados ucranianos que entrena, elevando así la cifra total de personal capacitado a 30.000 efectivos. Esta semana fue noticia en Estados Unidos una nueva encuesta de político Morning Consult que reveló que tres de cada cuatro ciudadanos estadounidenses consideran la violencia policial un problema grave en el país. El sondeo se da a conocer tras la muerte del joven afrodescendiente Tyree Nichols, la más reciente víctima de la brutalidad policial en el país. Según la investigación, el 44% de los encuestados señaló la gravedad del actuar policial, mientras solo el 5% le restó importancia al asunto. Asimismo, más del 60% indicó que la violencia policial contra los negros es generalizada y común. Además, el primer informe sobre delitos armados emitido en los últimos 20 años por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos reveló el alarmante aumento de las cifras de armas y el auge de fenómenos como la fabricación casera. Según este organismo, se ha reducido el tiempo entre la compra del arma y su incautación en la escena de un crimen. Desde el continente asiático, China denunció los abusos de Estados Unidos con sus leyes y sanciones extraterritoriales contra individuos, compañías y países como Cuba, Irán, Rusia y Siria, señalando que esas medidas socavan el orden y desarrollo de los nexos internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático profundizó en un artículo sobre las implicaciones, expansión y peligros de una práctica de Washington establecida por primera vez en 1945, calificó al país norteamericano como la única superpotencia sancionadora del mundo y mencionó que, al cierre del año fiscal 2021, la Casa Blanca impuso más de 9.400 medidas punitivas. La Cancillería china citó como ejemplo a la ley Health Burton, aprobada en 1990 para castigar a las personas y empresas que tienen vínculos económicos comerciales con Cuba. Y precisamente sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, esta semana fue noticia que el Ayuntamiento de la ciudad de Minneapolis en el estado norteamericano de Minnesota exigió al presidente Joe Biden y al Congreso retirar a Cuba de la arbitraria lista de países patrocinadores del terrorismo, donde la isla fue incluida injustamente. En una carta dirigida a la directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Julie Chávez Rodríguez, los activistas recordaron que desde 1960 Washington impuso un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que además de impedir las normales relaciones económicas comerciales de Cuba con Estados Unidos, implementa castigos para otros países interesados en interactuar con el país caribeño e inflige penurias y privaciones al pueblo cubano. Hasta aquí los principales hechos ocurridos en el mundo esta semana. Un saludo. Este ha sido el podcast de las 3 del día de viernes, un resumen de los acontecimientos tanto nacionales e internacionales más importantes que ocurrieron en la semana. Como les decía al inicio de este podcast, mi nombre es Karina y nos encontraremos cada viernes para que se mantenga informado de lo que es noticia en Cuba Debate y por supuesto aquí, también en las 3 del día. ¡Gracias!